Saludos amigos de RBC Internacional y de Lord Molecula Oficial y hoy les digo que es el miércoles primero de julio del 2020 y visiblemente contento en Palacio Nacional en el Salón Guillermo Prieto se le vio al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador ahí nos recordó que hoy se cumplen dos años de su triunfo electoral y a pesar de los pesares son buenos los resultados que se tiene dijo el presidente el presidente pues también comentó que este informe de gobierno se va a transmitir a través de las benditas redes sociales y tal vez algunos medios de comunicación tradicionales consideren de importancia este informe y lo puedan transmitir directamente por lo que la señal de se propie estará abierta para cualquier televisoria televisora o estación de radio quiera transmitir este informe a partir de las 17 horas de hoy el presidente rendirá cuentas de lo logrado del proceso de transformación de la vida pública y cómo se está actuando para garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo de México al arranque de la mañanera el presidente pues también nos comentó que pues hoy entra en vigor el TECMEC el acuerdo comercial entre las tres naciones y es un importante acuerdo económico financiero entre ambas naciones y recordó bueno pues que siempre se le apostó a que su administración no iba a sacar buenos resultados de este tratado y bueno pues ahí está la prueba de que efectivamente hoy entró en vigor y agradeció a todos los legisladores mexicanos y bueno pues el presidente pues también comentó que lo peor de la pandemia lo peor ya pasó este y que espera que en este segundo semestre en materia económica empiece a recuperarse para el bienestar de muchas familias de miles de familias mexicanas el presidente andrés manuel lópez obrador tuvo una lista de compañeros que estuvieron en el día de ayer y fue a quienes les dio la palabra y bueno uno de ellos este pues le preguntó precisamente respecto a la información que dio a conocer el fiscal general de la república y el presidente comentó pues que le pareció muy buenas noticias el que pues es clarifique el tema de los estudiantes de ayotzinapan y sobre todo de que emilio lozoya se haya comprometido a colaborar con las autoridades impartidoras de justicia y que declare próximamente cuando se encuentre en nuestro país todo lo que sabe respecto a los malos manejos que se dieron en petróleos mexicanos en donde pues dijo que habrá gente muy relevante muy trascendente y además habrán partidos políticos y bueno pues ya en la parte última acompañó al presidente andrés manuel lópez obrador el canciller marcelo ebrard casa hubón la secretaria de economía y también el asesor jurídico de la presencia de la presidencia de la república julio chérez y bueno nada más el canciller comentó que el día 8 y 9 de julio el jefe de la nación el licenciado andrés manuel lópez obrador estará en la ciudad de washington dc pues amigos esto es lo más importante que sucedió hoy en la conferencia mañanera les pido que si les gustó aquí está la campanita de la campanita para que les notifique que van a tener un nuevo reporte mío si les gustó pues den manita arriba y pues no me resta más que pues espero que sintonicen a las 5 de la tarde a las 17 horas tiempo del centro del país este informe en donde pues estaremos atento a ver qué que nos dice no pude estar ahí porque pues hay pocos espacios por eso de la sana distancia y bueno pues me despido solamente recordándoles que el que ahora bien bien le va hasta la próxima cumplan cumplan esto cumplan Gracias.